Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, me piensa pum pum girl Es una vecina cuando baila, quiere que tu mundo no la vea, I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, me piensa pum pum girl Dile a de la línea y mire a la pista, pues déjame lo que sea, I like you pum pum girl Ya vi que estás solita, acompáñame, las noches de nosotros tú lo sabes Qué gana me dan, 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 de fallarte mami, ese ram pam pam, yeah Ese criminal como lo vuelve a pedir, no tengo que arrastrarte porque piensa y no me guía Tú vienes criminal y sí, pero te doy fatal y vívete en la película, soltando mi gravedad Pero con ella regla, tiene que obedecer, mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, me piensa pum pum girl Pero hay una vecina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, me piensa pum pum girl Pero hay una vecina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras mami Y las dos amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el After Party Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras mami Y las dos amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el After Party Sebas Alisi, Chilecito, La Rioja